¡Lea y Pop! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y tres patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Ni cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y ningún patito vio regresar Cuatro patito vio regresar Cuatro patito vio regresar Cuatro patito vio regresar Cuatro patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuacuac, cuacuac Y a los cinco patitos vio regresar